...ustedes datos exclusivos de la cantidad de dinero que habrían percibido tres de los imputados y detenidos, aparentemente desde el año 2014 en adelante. Se lo graficamos en la siguiente placa. Miren ustedes, la estafa al ANSES en cifras. Entonces, ¿cuánto habría percibido Paola Conte, que fue una de las primeras detenidas? Se estima un monto aproximado al millón 240 mil pesos, puede ser un poco más. Paola Conte, nos vamos a ajustar, nos vamos a detener a esta imagen. Recordemos que la imputada Conte es esposa de Héctor Lucatelli, con quien aparentemente, según fuentes vinculadas a la investigación, habrían fraguado su divorcio. También presentaron acta de divorcio adulterada para poder cobrar cada uno una pensión derivada. Estos son los números, estas son las cifras que estarían manejando los investigadores. Esto es información que estaría documentada en el expediente, que primero pasó por distintos estamentos administrativos locales, nacionales de ANSES, y después todo esto fue girado a la Justicia Federal. Paola Conte habría percibido un millón 240 mil pesos por su pensión, por este beneficio del que estaba gozando. Pasemos ahora a Celeste Lucatelli. Nos quedamos en esta imagen, ¿le parece? También, durante varios años, habría cobrado en total 867 mil pesos. Estamos hablando de cifras redondeadas, puede ser un poco más, 867 mil pesos para la imputada Lucatelli. Hay que tener en cuenta que, según los detalles que se van develando en la investigación, el mecanismo era, se gestionaba, se tramitaba esta pensión derivada, pero lo que se cobraba al principio, lo que el beneficiario cobraba al principio, que era un monto elevado, un volumen de dinero importante, eso se repartía en la cadena de cómplices. Esto es lo que trascendió de la investigación. Y después la mensualidad la cobraba cada uno de los beneficiarios. Pasemos ahora a Luis Villar. ¿Cuánto cobró, cuánto habría cobrado durante varios años el imputado Villar? 691 mil pesos. También, es un número redondeado, probablemente sea un poco más. 691 mil pesos. Casi 700 mil pesos. Lo percibido por Villar, que fue detenido, recordemos, el viernes pasado, hace casi, hace casi una semana, ya prestó declaración indagatoria, ampliación de declaración indagatoria, aparentemente habría aportado algún dato relacionado a las maniobras, los movimientos de Luis Manuel Paz, que aún sigue en condición de prófugo, coordinador de gestión, reemplazante natural del gerente, que tenía un amplio dominio de todo el sistema administrativo, de ANSES, que manejaba la clave de máximas, podía acceder a los montos máximos, podía establecer aparentemente, o determinar cuánto cobraría cada uno de los pensionados. y después también hay que tener en cuenta que se decretó la inhibición general de bienes para todos los imputados y atención a la postura del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía ya expresó su opinión, su parecer, sobre todos los pedidos de escarcelación y de eximisión. Un no rotundo, un revés para todos. La Fiscalía se opone a todos los pedidos de escarcelación y de eximisión de prisión. Hay que tener en cuenta también, hay que considerar que hay varias órdenes de captura que están pendientes. Y hablando de lo que queda pendiente y del porvenir de esta investigación, para el próximo lunes y martes ya se aguarda la declaración testimonial que se viene posponiendo de la gerente de la UDAI local, de la doctora Natalia Neme, y comenzarían las indagaciones. Atención, de varios imputados, pero que aún todavía no están detenidos.